Rumba, rumba Ella está buscando un caldo Que reloj mejor cuando está bailando Ella está buscando algo Por lo que a todos te están mirando Y si me meto yo salgo Tú sabes que tú estás guiando Me gusta el corto y largo No te hagas mami que tú estás gozando Ella está buscando un caldo Que reloj mejor cuando está bailando Ella está buscando algo Por lo que a todos te están mirando Y si me meto yo salgo Tú sabes que tú estás guiando Me gusta el corto y largo No te hagas mami que tú estás gozando Tú estás gozando bien a pami chau A ti nos te han parreado Quien me ha fijado Me he escuchado Quien me ha ordenado Me ha chucao Lo tuyo está cocinado Lo tuyo está sazonado Si no pongo no me tires pescao Y este flow se baila de lao También se baila pegado Mojado Volado Vuela que ya estoy sudado Así que acuérdate si te ha sentado Ella está buscando un caldo Que reloj mejor cuando está bailando Ella está buscando un caldo Ella está buscando un caldo Me gusta el corto y largo No te hagas mami que tú estás gozando Mi gata vea Mi gata ve un sueño Ella no tiene dueño Con sus amigas le dan al leño Vacilón y tripear Es su empeño Siempre tiene un distro pequeño Su color medio trigueño Está vacilando con el corillo Si jode conmigo Si jode conmigo Por mi madre la preño Ella es lo que es por la plata La cara la delata Ella es media zata Y si viaja no puede ser en gata Tiene que ser la americana Me gusta el aline fine Igualita que la main Yo solo quiero quitarte el style Déjamela ver, te la porfai Ella está buscando un caldo Que reloj mejor cuando está bailando Ella está buscando algo Con los gatos que están mirando Y si me meto lo salgo No sabes que te están dudando Te gustan corto y largo No te hagas mami que tú estás gozando Ella está buscando un caldo Que reloj mejor cuando está bailando Ella está buscando algo Con los gatos que están mirando Y si me meto lo salgo No sabes que te están dudando Te gustan corto y largo No te hagas mami que tú estás gozando ¡Suscríbete al canal!